En la alegoría del buen pastor, en la primera parte del capítulo 10 de San Juan, aparece una figura muy curiosa, Cristo Huerta, y el evangelista la desarrolla en esa hermosa alegoría del buen pastor, dando a entender de que lo que Jesús va a decir más tarde se cumple en él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso le da la puerta, porque si es el camino que conduce a la verdad y la vida, va a ser también la puerta por donde podamos entrar nosotros para el encuentro hermoso, continuo y vivencial con Jesucristo. Pero los comentaristas bíblicos, desde la patrística hasta nuestro tiempo, suelen interpretar esa idea de la puerta como una explicación muy hermosa. Cuando el pastor salía a llevar a sus ovejas a los pastos, aún pasando por cañadas oscuras y situaciones difíciles, como nos habla el Salmo 23, él tenía que hacer un pequeño corral, un corralito con algunas ramas, con la madera que conseguía y con algunos otros insumos, y él se colocaba en la puerta, porque la puerta se interesa frágil, no era un corral inmenso, grande, como el que a lo mejor tenía en su casa, sino que era el corralito para que pudieran en la noche o en los momentos de dificultad o de lluvia, estar aquí las ovejas bajo la mirada del pastor. Y él dormía o se sentaba en la puerta de ese corral, por eso se llama también al pastor puerto, porque es el que defiende, el que protege, el que llama, el que escucha la voz de sus ovejas y el que está pendiente de que no entre ninguno a ese reír. Por eso Jesucristo se denomina como buen pastor, también como la puerta. Esa idea significa dos cosas, la importancia de la protección del pastor que está pendiente de sus ovejas, pero a la vez la manera como las ovejas no solamente consigue seguridad, sino la atención, porque para entrar o salir de ese pequeño corral había que pasar por la puerta donde estaba el pastor, y entonces así el pastor es la puerta de su rebaño y de ese pequeño corral. ¿Esto qué significa? Significa que el buen pastor no solamente se preocupa por sus ovejas, sino que garantiza y da seguridad a las mismas. La imagen del buen pastor se aplica a los sacerdotes, a todos aquellos que de una u otra manera están bajo la guía de la iglesia, están cooperando con Cristo en la guía de la iglesia. Y por eso también todo sacerdote debe ser buen pastor y debe ser la puerta que cuida, que protege, y por donde van entrando también todas las ovejas para conocer la verdad y la vida que nos viene de la palabra de Dios. En esta imagen del buen pastor y de la puerta conseguimos nosotros la imagen del Dios que se preocupa para llevar a sus ovejas hacia el lugar seguro, y el lugar más seguro es la eternidad, pero a los lugares seguros también en las comunidades eclesiales, en las comunidades parroquiales, en todos aquellos sitios donde de una u otra manera las ovejas tienen que escuchar la voz del pastor. Con la imagen del buen pastor nosotros también oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vamos a pedirle a Dios que nuestra diócesis de San Cristóbal en Venezuela y en el mundo sigan surgiendo vocaciones para que sean pastores y puertas, para que tengamos muchos pastores y puertas en nuestras comunidades. Y estoy seguro que si lo oramos con intensidad, el Señor nos va a dar no solamente una, sino muchísimas vocaciones para que podamos tener pastores y puertas que cuiden de nuestros rebaños. Que Dios nos siga bendiciendo y déjate guiar por el buen pastor y entra por la puerta que conduce a la salvación. Que Dios nos bendice. Gracias por ver el video.